Yo creo que México es surrealista, la verdad, me gusta mucho México, hay muchas cosas muy turbias en México, pero saben también que otro país es muy surrealista, y que a veces la gente no se da cuenta de lo surrealista que es hasta que ve los memes. Perú, Perú y su sistema de policías, de verdad, ¿no les enseñan como que cuando van a la escuela, que hay que seguir ciertos protocolos cuando pasa algo, ¿no? O sea, como que van a estas escuelas a ver cómo tirar guamazos y disparar, pero no aprenden nada más, porque amigos, ¿me puede algún peruano que está aquí en este momento, me puede explicar por qué, por qué, aún una persona que estaba teniendo un ataque epiléptico, se pudo haber muerto ahí en el piso, ahí dándole un coma, una trombosis cerebral, pudriéndose, ya estando una pata más allá que para acá. Estaba visualizando a mi amigo, a todos los arcontes, estaba viendo a los ángeles como deberían de ser, los biblically accurate. Los veía con 20 alas, con 40 ojos, porque estaba viendo ya cosas, veía demonios. ¿Qué creen que hicieron los policías cuando vieron a esta persona que le estaba dando una embolia? ¡Un ataque! ¿Qué creen que hicieron los policías? ¿Qué? Opción A, lo cuidaron. Opción B, le llamaron los paramédicos. Opción C, lo exorcizaron. ¿Qué opción creen que tomaron los peruanos? ¡Mamas, díganme! O sea... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claramente Perú optó... La policía, el supervisor, optaron por exorcizar a la criatura. Perú, 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 ¿qué es esto? Policía peruana, ¿qué es esto? ¡Se está pudriendo! Le está dando un coma y está a dos pasos de conocer a San Pedro de Veras. Y estos le están rezando. ¿Me pueden explicar en qué está ayudando a su ataque epiléptico, un ataque ahí de esquizofrenia? ¿Le está ayudando? ¿Cuál es el beneficio de rezarle a esta criatura? ¿No se supone que Perú también es un país laico? Al menos en México, este país es laico. En teoría, no deberían de meter a la iglesia en nada que tenga que ver con estudios, con salud, con... Nada que ver con la constitución. No debería de meterse. ¿Qué hacen metiendo los rezos? ¿Qué tal y...? A ver, ¿qué tal y la persona que le está dando ahí su ataque epiléptico? Es atea. ¿Qué tal y la persona que le está dando un ataque epiléptico? Creen ala. ¿Qué tal y es...? Iba a decir vegano, pero eso es otra cosa. Queda muy claro. ¿Me entienden? ¿Entienden mi punto? No creo. No creo que esté bien. No. Se habrá muerto. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta persona? Y así estuvieron, al parecer, por un periodo prolongado de tiempo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto haya sido? Inserté video de vampiro judío. ¿Qué tal y es judía? ¿Qué tal y es judía esta persona? ¿No? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Con el vampiro... Ajá, el vampiro judío que le sacaron la cruz y es como que... Si sabes que yo soy... Yo soy judío. Yo no creo en esas cosas. Yo no creo. Y le digo, dame tu diezma, por favor, Bonnie. Soy vegana. Es una... Es una enfermedad, amigos. Le llevaron a emergencias, pero no han dicho si hay un ataque epiléptico. Pobrecita. No se ve si es un ataque epiléptico. Bueno, podríamos verlo si no estuvieran ahí como 40 policías encima de ella o él. Ni siquiera sé quién es. De ahí encima atascándole un rezo por el orto. Tal vez hubiera podido observar lo que está haciendo mi amiga o cómo la está pasando, cómo se está contrayendo. Tal vez. Si no hubieran estado ahí encima y la estaban agarrando porque creen que se les va a escapar. ¿Qué les va a hacer? ¿Qué les va a hacer? O sea, mis amigos ya se habían hecho en la película El Exorcismo en su mente. Mis amigos fueron full patrulla espiritual. Hasta donde yo sea la patrulla espiritual levanta a gente que ya anda bien ida. No a esta gente. Y esta es una patrulla de veras. Y me salieron muy espirituales. Me salieron en Perú. 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 ¿Qué es esto? ¿Alguien que sea de Perú? Perúano promedio que me diga si esto es común allá en Perú. A la ambulancia de emergencia, pero como están demorando, se pusieron a hacer eso en vez de hacer primeros auxilios. Ah, sí. Muy padre. En lo que se demora la gente en llegar. Hay que rezarle. Hay que rezarle. A ver si se les sale el demonio. ¿Qué esperaban? ¿Que de la nada se les salieran acá unas alas demónicas? ¿O los ojos se le van para atrás y empieza a vomitar en negro y luego agarre alguna cosa punzocortante y empezar a atacar a la gente acá bien zombificada? ¿Que les iba a meter al chambuco a ellos y estaban rezando como Dios, Dios, atrás, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¡Atrás, atrás, cruz, cruz! ¿Qué planeaban? ¿Qué planeaban? No lo sé, amigos. Genuinamente no lo entiendo. No hay mucha explicación. Es que sí se chacalearon. O sea, sí se fueron muy recio. Ni ponerlo de lado pudieron hacer. Se veía que estaba boca arriba. ¡Se pudo haber ahogado! ¡Se pudo haber ahogado! Amigos, hablando de otro chisme gringo. Bueno, el de Perú queda claro que no era gringo. Chisme gringo. ¿Alguna vez han estado en su casa muy a gusto y llega alguien y los golpea? Yo no. Queda claro que no, pero a este sujeto lo golpearon. Lo agarraron a madrazos. En su casa, haciendo stream. El hermano de su novia. O sea, él estaba en stream y de repente llega un vato y le da un puñetazo en la cara. Él se levanta. Ahorita les voy a enseñar el video. Él se levanta y tal. Entonces empiezan a fumigarlo porque la vata, la novia, dijo algo que pasó. Y él subió este video de por qué el hermano lo golpeó. Yo no sé cuál es el contexto detrás. Yo no sé por qué se estaban peleando. Pero sí estuvo muy fuerte. Vean esto. Esa es la novia. Es un delito. Debería estar presa el chile. ¿Cómo te vas a poner a pegarle a alguien así? A tu novio. A tu pareja. Eso es un delito. Esto es violencia. Esto no está bien por desea que lo vean. Y la gente que vio esto en stream. Y lo grabaron. Porque clips han de haber sacado un montón. Y lo deben de haber grabado para después. ¿Por qué no denunciaron esta clase de comportamiento? Amigos, no. No son ustedes. Pero creo que si tú estás pensando en pegarle a tu pareja. No deberías estar con tu pareja. Easy. Easy. Lemon squeezy. Creo que es el respeto más basic. No violentar a tu pareja. Ni física. Ni emocionalmente. ¿Por qué golpearías a la persona que se supone que quieres? ¿Qué? Ey, pero tú hiciste lo mismo durante un stream en cierta comunidad en cierta hora de la madrugada con cierto stream presente. Yo, yo, uno. No violenté. Dos. Poner en cuatro no es violencia. Cinco. Eso no es violencia. Eso no es violencia. Estábamos jugando. Estábamos jugando. Ahí está el video. Lo pueden ver. No hubo nada turbio. Literalmente solamente eran juegos. Eran jueguitos. Y luego hace Jockey Jockey. No hubo gol. Es que ahí está el clip del que están hablando, amorcito. Donde el gabo estaba gritando. Oh no, lo puso en cuatro. Oh no, lo puso en cuatro. Y luego Wesson dijo. Oh, le aplicó la luchadora, la hurra canada, la no sé qué y no sé qué tanto. Y por lo que dice cubo violencia es porque tiré tus cartitas, porque te estrellé por accidente en el mueble. Pero, o sea, a ver, si lo digo así suena muy mal. Suena muy mal. Suena muy mal. Yo estaba abrazando. Yo le estaba abrazando. Y estaba borracha. Él también. Y caminamos hacia un lado y nos tropezamos. Y se estrelló con el mueble, pero no tan fuerte. Solamente se cayeron las cosas del... ¡Suena peor si lo digo así! A ver. Ahí está el video. Ahí está la prueba de que yo no hice nada. Gracias. Ahí llegó el hermano de ella. ¡Dios mío! ¡Y espérense! Le dio ese primer guamazo y aún así quedó como estúpido porque le partió su madre a este vato. Yo no entiendo cómo, de dónde sacó. No sé si era adrenalina, pero lo tanqueó el guamazo. ¡Tanqueó dos guamazos! Y todavía le puso una madriza. Y todavía le puso una madriza. Bueno, es que también está más alto. Huesos en Twitter. Los que conocemos a Bonnie sabemos que no es así. Si me fueron, amigos, no fue... No es así. Eso es una relación tóxica. Para empezar, ella debería estar presa. I'm sorry. Eso es violencia. No debería estarle pegando al novio. O sea, se veía que el vato estaba como de... No, ya. O sea, no me pegues. Al menos de lo que yo estoy viendo, obviamente. Esta es mi chaqueta mental. Pero se ve que se enoja. ¡Dios mío! Si se dan cuenta, nada más están peleando. Pero ¿por qué siguen juntos y ya llegan a este punto? ¿Por qué? Que el hermano se meta, que le haya pegado y que haya quedado muy mal. Porque, pues, al parecer es un inútil para los guamasos. Quedan muy perras, madres, claro. ¿Qué supone que hizo él para que le pegara el hermano? Pregunta seria. No hay contexto. No hay... No hubo contexto. Esto lo publicó él al que golpearon. Porque la gente estaba diciendo, pues, por algo te habrán golpeado. ¿Qué hiciste para que te golpearan? Y él muestra el contexto donde ella la había pegado anteriormente. ¡Cárcel! ¡Cárcel! Necesito una de esas madres de juez. Porque yo soy... Acá tengo un ego gigantísimo. Como para querer mandar a la cárcel a la gente. Y agarro a esta madre y le pego a la pestaña. ¡Veredicto! ¡Cárcel! No puedes andar golpeando gente así como así. No puedes. Me vale madres quien seas. No puedes. No puedes. No puedes. Yo estoy en contra de la violencia. El 90% del tiempo. A veces me gusta mucho verla, la verdad. Pero estoy en contra. Aún con evidencia en cara. Bueno, miren. Es verdad. Yo no puedo decir nada de la gente que no sale de... Cosas violentas, ¿verdad? ¡No se puede! Pero... Espero que salga de ahí. Y que sea feliz. Aquí tú me hablas español. ¿Qué pasó? Pero si yo hablo puro español. Puro español. O sea, que hablamos puro español. Yo no hablo de otro idioma. Los otros idiomas... De puros colonizadores. Ay, perros en español también, ¿verdad? Upsi. 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 Yo metí un hombre a la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar? Muchas gracias. El punto es que debería, creo yo, de... Bueno, una denuncia de chill. Una... Una... Una denuncia de chill. Una buena denuncia. No creo que esté bien. Y espero que salga de ahí. Y que vaya a terapia. Y que... Sea feliz. Y que en algún futuro... Sean sanos. Y no tengan que andar golpeando gente. Excepto cuando se lo merezcan realmente, amigos. O sea, no digo que golpeen gente. Pero, por ejemplo, nunca han visto en la calle así cuando salgan aguamas. O sea, en que se está pasando el burger. Y ustedes como... Celebran. ¿Saben cómo? Eso es lo único que digo. Lo único que digo. Pues, no salto y lo señale. Eh. Esta chica de Roblox aprovechó de mí a los doce. Su puta madre. Su puta madre.